La base empresarial a marzo de 2018 es de 303.145 empresas. De estas 303.000 empresas, 8.304 se han creado solamente en estos últimos tres meses. Pero hay que ver también cuántas se han cerrado. En estos tres meses se han cerrado 988 empresas, dando un neto aproximadamente de 7.400 nuevas empresas que se han creado solamente en estos últimos tres meses. Y si nosotros vemos desde el 2005, que es cuando empezamos a aplicar nuestro modelo económico, tenemos que han habido 231.197 nuevas empresas que se han creado en estos últimos 12 años. Por lo tanto, esa lógica o esas declaraciones de nuestros empresarios, de nuestras políticas económicas, estarían cerrando empresas, son totalmente falsas.